Bueno, vamos ahora con Timothy Appleton, es profesor de lingüística de la Universidad Camilo José Cela y socio de Cruce, estudiaba retórica política con Ernesto Larro en la Universidad de Exex en Inglaterra y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito artículos sobre política y teoría política para dejar, tengo que pensar esto, Happington Post y Confidencial. Está escribiendo, me puntúa aquí que lentamente, un libro sobre la política como antagonismo. El título de su ponencia es una pregunta que es, ¿hay una diferencia ontológica entre hegemonía populista y soledad dos puntos común? Hola. Sí, bueno, sí, estaba pensando que tengo que agradecer a alguien, pero yo ya no tengo que, como soy el organizador, quiero agradecerme a mí mismo por haberme invitado. Sí, lo que pasa es que lo que voy a decir en mi mente es bastante polémico, a ver si consigo polemizar un poco. Lo que pasa es que lo voy a formular en términos tan abstractos que sospecho que nadie va a ofenderse, pero veremos. Y de hecho estaba pensando esta mañana, después de la segunda mesa, que no sabremos si tenemos una izquierda lacaneada de verdad, hasta que tenemos dos alas dentro de la propia izquierda lacaneana, la ala izquierda y la ala derecha. Entonces yo voy a intentar proponer que el caso de defender la ala izquierda, la izquierda lacaneana, pero no en el sentido de una desviación, en el sentido chino. Bueno, esa broma es demasiado abstracta para ser graciosa. Ok, sí, el título es Hay una diferencia ontológica entre hegemonía populista y soledad común, como comentó antes Jorge. Voy a empezar con una metáfora. Voy a pensar, me gustaría plantear el concepto de la teoría de hegemonía de Ernesto Laclau. Y efectivamente, pensemos que el sintagma izquierda lacaneana, imaginemos que es un significante vacío, en el sentido de Laclau. Lo que esto implica es que podría haber una lucha para hegemonizar el contenido de ese significante. Esta mañana, Paloma, bueno, en la mesa anterior, Paloma estaba hablando de los sintagmas, los dos sintagmas, la ala izquierda lacaneana y soledad común. Y Juan Carlos también esta mañana hablaba de izquierda lacaneana y soledad común. Sacó una diferencia mínima entre ellos. Lo que me gustaría hacer yo es introducir otro sintagma que es hegemonía populista. Y lo que pienso es que si la izquierda lacaneana es de un significante vacío, la lucha es entre soledad común y hegemonía populista, digamos, para hegemonizar ese significante. Curiosamente, ambos de estos elementos están presentes en la obra de Jorge Alemán. Pero lo más curioso, desde mi punto de vista, o lo más sintomático quizás, es que los dos elementos nunca salen en el mismo momento de su obra, de su discurso. Estaba pensando que es un poco como estas máquinas, no sé cómo se llaman, estas máquinas que se tienen en las partes más fascistas de Europa, cuando sale el hombre si está lloviendo y la chica si hay sol. La máquina del tiempo. ¿Máquina del tiempo? Sí. Ah, ok, sí. Sí. Las partes más fascistas de Europa, he dicho. Mi argumento es que es porque son elementos esencialmente distintos. ¿Vale? Y, en realidad, yo podría hablar de esto mucho, he estado pensando mucho en este tema, pero como no tenemos mucho tiempo, simplemente me gustaría sacar dos argumentos al respecto. ¿Vale? Muy rápidamente. Primero, creo que hay un aire de familia, aire de familia, entre el concepto de soledad común en Jorge Alemán y lo que en otros contextos se ha llamado universalidad singular. Se lo ha dicho Jorge en sus libros y además se ha mencionado varias veces hoy. Soledad, singularidad, común, universalidad. Lo primero que quiero argumentar es que, desde mi punto de vista, este concepto de soledad común, en tanto que universalidad singular, no tiene nada que ver, en realidad, con el juego entre particularidad y universalidad que se encuentra en la teoría de hegemonía, como la clau, la fórmula. Para la clau, una singularidad en realidad es una particularidad. No tiene los recursos teóricos para distinguir. Y incluso le escuché decir una vez que una singularidad es una particularidad especialmente particular. Y me suena un poco a la manera en que la clau usa el concepto de objeto A, de Lacan. Porque en el mismo momento tiene la función de ser algo como el significante amo, el S1. Y en otro momento es el objeto A en el sentido de un vacío. Y mi argumento es que no es la misma dialecta. No pueden ser las dos cosas a la vez. Decir que el objeto A es el significante 1 implicaría que la teoría de los cuatro discursos de Lacan colapsaría rápidamente. Creo que desde Bajú se ha sabido que un conjunto singular es algo que se encuentra al borde del vacío. Dado que ninguno de sus elementos pertenece a la situación en la que se incluye. Creo que, como he dicho antes, la dialéctica no es la misma. Segundo lugar, creo que este segundo argumento es más complejo, pero creo que es más importante y más propicio desde el punto de vista de la teoría de la soledad común. Otra vez voy a volver a la teoría clásica, contemporánea, clásica, de la hegemonía populista, que es la de Laclau. No sé si conocéis la teoría de Laclau, pero se dijo antes, Diego lo dijo antes, la condición de que haya una hegemonía es que haya un antagonismo. Pero hay un momento, porque antagonismo es el otro lado de la metáfora, que es uno de los dos ejes del lenguaje político, ¿vale? Pero hay un momento en que Laclau se da cuenta de que su teoría estructural de antagonismo contiene una contradicción. Porque, por un lado, el antagonismo tiene que ser singular. Es la condición de que se constituya todo un campo de sentido social. Pero, por otro lado, el argumento es que tiene que haber juego entre los dos ejes del sentido dentro de este campo social. Un cierto movimiento, un cierto cambio, lo que él llama articulación. Pero el problema es que para que haya articulación, para que haya cambio, para que haya movimiento, tiene que haber al menos dos antagonismos dentro del campo social. Pero, por otro lado, el campo social se constituye por un antagonismo. Entonces, esa es una contradicción importante en la teoría de Laclau. Mi argumento es que no lo resuelve nunca, en realidad. Pero yo creo, a ver, yo creo que lo que nota Laclau en un momento dado, y esto es un momento sintomático en la obra de Laclau, es que se da cuenta de que el antagonismo no puede convertirse en algo monolítico. Singular, pero monolítico. Entonces, para evitar esto, tiene que mediarse. Mi argumento es que la mediación que se introduce en la obra de Laclau es la del tiempo, representado en la categoría de dislocación. En el momento dado, habla de dislocación como si fuera antagonismo, un elemento estructuralmente excluido. Pero tiene otra dimensión también, que es la del tiempo. Mi argumento es que el momento de mediación de lo monolíticamente estructural en Laclau es este momento intemporal. Lo importante de la dislocación también es que produce de nuevo una singularidad que otra vez no encaja dentro de la teoría de hegemonía populista. Y a dónde voy es que creo que lo mismo ocurre con la categoría de soledad común. Creo que una dimensión clave de este concepto es la dimensión de la temporalidad. Por eso, creo, es una hipótesis, que soledad común es el concepto que anuda toda la trayectoria intelectual de Jorge Alemán porque conecta con su heideggerianismo temprano. Javier habló esta mañana de la decisión. Mi argumento aquí sería que la decisión, que Jorge habla de la decisión en alguno de sus libros, creo que lo importante de una decisión es que se toma en el tiempo. Es algo temporal. Y el sujeto que se produce tiene que desarrollarse en el tiempo. No es un factor estructural y inerte. Bueno, y ese es todo mi argumento. Son mis dos argumentos. En conclusión, creo que el concepto de soledad común es el concepto esencial de Jorge. Y para terminar, si no os importa, como tributo a la productividad potencial de este concepto, voy a leer un poema. Como muchos sabéis, Jorge es poeta, ¿no? Pero este poema no es de él, es de Emily Dickinson. Y yo creo que resume de forma bastante elegante la lógica de la productividad del concepto de soledad común. En muy corto, ocho líneas. Lo voy a leer en inglés, si os parece, y luego en español. Ok. I'm nobody. Who are you? Are you nobody, too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. How dreary, to be, somebody. How public, like a frog. To tell one's name, the live long June, to an admiring bog. ¿He encontrado una traducción de Silvino Ocampo? Poeta argentina. Soy nadie. ¿Quién eres? ¿Eres nadie también? Somos entonces un par. No lo digas. Son capaces de descubrirlos. Lo sabes. Qué horrible ser alguien que impudicia. Como una rana, decir vuestro nombre todo el santo día a un admirativo pantano. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.